En Puebla el termómetro seguirá registrando bajas temperaturas y el dormitorio municipal está listo para recibir a todas las personas que requieran de un lugar donde pernoctar. El dormitorio municipal tiene una capacidad de atención de 150 a 200 personas y en caso de contingencia puede brindar apoyo a 400. Familias, hombres, mujeres y adultos mayores empiezan a llegar a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Puede uno llegar y los servicios que te ofrecen te dan aquí, te puedes bañar, aquí te dan servicio para que te duermas y la cena. Pues está muy bien, a mí sí me parecen bien, pues la verdad sí nos tratan bien y pues es una ayuda para nosotros que no tenemos a dónde ir, pues está bien. Que si me podía dar permiso quedarme acá, porque a mí sí me hace muy difícil porque vengo de Cuautla, Morelos. Y sí, a mí me dijo que sí, que con mucho gusto pues me podía yo quedar aquí, ir a mis servicios, las terapias. Los servicios que ofrece son una cama cómoda, alimentación, donación de ropa, baños y regaderas, pero también brinda servicio legal y valoración médica. De acuerdo con el reglamento, este lugar no recibe a personas en estado de ebriedad o que estén bajo los influjos de alguna droga. Aquí el dormitorio recibe a todas las personas mayores de edad y menores de edad siempre y cuando vengan acompañados de un adulto. Apoyamos a personas que vienen aquí a sus consultas, sus terapias, en el CRE, también hemos apoyado a personas que vienen a visitar a familiares al hospital psiquiátrico. He venido una vez, con estas son dos veces y a mí me han atendido muy bien, muy buenas personas, muy amables. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí? Pues para mí el trato, el trato que me dan, pues como me reciben y pues sí, me siento bien. Para apoyar a las personas en situación de calle, se realizan recorridos a partir de las 8.30 de la noche, para invitarlos al dormitorio municipal. En esta temporada de fríos hemos intensificado los recorridos y los vamos a seguir haciendo, por la temporada de fríos. ¿Qué zonas vamos a recorrer? La zona del centro, el cuadrante del centro, vamos a recorrer también la central de autobuses, invitando a aquellas personas que deseen de nuestros servicios. El dormitorio municipal se ubica en Calzada Emiliano Zapata, esquina con Juan Rojas Flores, en la colonia Lomas de San Miguel. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Napedo, Puebla Noticias.